Información de último minuto en la vicepresidencia ejecutiva. Muy buenas tardes amigos televidentes, a esta hora la vicepresidenta ejecutiva de la República del CIR Rodríguez en compañía de la delegación cubana procederá a la firma del acta de recepción de fármacos que ha arribado a territorio venezolano provenientes de Cuba. Señoras y señores, muy buenas tardes. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela le da la más cordial bienvenida al acto de recibimiento del primer lote de vacunas provenientes de nuestra hermana República de Cuba. Firma de acta de recepción de vacunas por parte del gobierno de Venezuela y el gobierno de Cuba. Por la República de Cuba, firma el excelentísimo señor Dagoberto Rodríguez, embajador de la República de Cuba, acreditado ante el gobierno nacional. Por la República Bolivariana de Venezuela, firma la ciudadana Delsi Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República. En estos momentos, aprecian ustedes a través de las imágenes la firma de este acta de recepción de estas vacunas contra el COVID-19 que han arribado a territorio venezolano y Venezuela se convierte en el primer país en recibir estas vacunas para ser incorporadas al proceso de inmunización que ya se desarrolla en nuestra nación. Según los últimos resultados publicados sobre este fármaco, tiene una eficacia de 92%. Vemos allí la firma por parte de ambos representantes, tanto de Venezuela como de Cuba. A continuación, palabras del excelentísimo señor Dagoberto Rodríguez, embajador de la República de Cuba, acreditado ante el gobierno nacional. Muy buenas tardes. Ante todo, expresarles la emoción profunda que sentimos. Tener la oportunidad de anunciar en el día de hoy la llegada de un primer lote de la vacuna como muestra de la relación estrecha de hermanos entre nuestros países. Con la llegada de esta vacuna, no solamente llega el frasco, el bulbo que podrá ayudar a paliar la pandemia, a salvar vidas, sino en cada frasco viene también ese sentimiento de amor y de hermandad del pueblo cubano. Esta vacuna que llega a Venezuela lleva el nombre de Aigdala. Aigdala fue una de las primeras obras literarias de José Martí, nuestro héroe nacional. La escribió apenas con 15 años como un tributo a la patria. Pero todos recordamos cuando Martí llegó a Venezuela por primera vez, un 21 de enero del año 1881, dijo en ese momento, denme Venezuela en qué puedo servirle, en mí tiene un hijo. Creo que Aigdala hoy cuando llega, y llegarán millones de dosis más, viene con ese mismo espíritu, una mano fraterna, una mano que tiende al pueblo cubano al pueblo venezolano. Es el resultado del avance de la ciencia en Cuba, de nuestros científicos, pero también el resultado de esa voluntad política de nuestros presidentes Nicolás Maduro Moros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, de hacer todo lo posible por la salud de nuestra gente. Y una voluntad política profunda de hacer cada día más, por estrechar esos vínculos entre Venezuela y Cuba. Muchas gracias. Palabras de la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, muy buenas tardes. Feliz Día de la Patria para todos los venezolanos, venezolanas, para los bolivarianos, para la patria grande, para nuestra América Latina, nuestro Caribe. Hoy, en un día tan significativo, aquí está Bolívar, aquí está proyectada la victoria de nuestro ejército libertador en el campo de Carabobo. Bolívar siempre pensó, planificó su estrategia militar, política, diplomática en siglos. Y no cabe la menor duda que en este significativo acto, donde estamos dando constancia del recibimiento de la vacuna cubana a GDALA, está Bolívar también, está Bolívar invicto, está el triunfo sobre quienes pretendieron oprimir a nuestros pueblos, sobre quienes pretendieron dominarlos. Estamos de celebración, como lo estuvimos ayer, con el incuestionable triunfo de Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando prácticamente por unanimidad se aprobó la resolución contra el bloqueo criminal que durante más de seis décadas ha estado agrediendo al pueblo cubano, violando masivamente los derechos humanos del pueblo cubano. Sabemos lo que significan las medidas coercitivas unilaterales, donde un poderoso, donde un hegemón se va contra un pueblo a chantajearlo, a extorsionarlo. Pero lo que ha triunfado es la dignidad del pueblo de Cuba. Y hoy Cuba, con sus candidatos vacunales, también está dando lecciones al mundo, lecciones éticas, morales, científicas, tecnológicas. No hay bloqueo que pueda contra la voluntad de los pueblos. Y ese sentimiento de carabobo lo tenemos hoy, cuando el pueblo venezolano, desde lo más profundo de su alma, agradece al pueblo de Cuba, al presidente Díaz Canel, a su gobierno, a nuestros compañeros que nos acompañan en esta batalla diaria contra el COVID-19. Aquí está el triunfo de Cuba. Un día muy significativo realmente poder tener el honor de compartir con nuestra patria la llegada de estas dosis de la vacuna Abdala. Una vacuna que además, hace apenas dos días, se presentaba a la humanidad con una eficacia, una eficiencia de más del 92%. Aquí está nuestro ministro de Salud y nuestra ministra de Ciencia y Tecnología. ¿Y saben lo que eso significa para un país bloqueado tener este éxito gigante y poder ofrecer a los países del mundo la vacuna de Cuba? No es solamente un desarrollo científico. Ahí está expresado la voluntad del pueblo de Cuba de avanzar, de nunca dejarse amilanar, de nunca dejarse someter ni derrotar por los groseros bloqueos criminales. Los bloqueos son un crimen. Son contrarios al derecho internacional público. Son contrarios a la vigencia legal de las relaciones entre los estados soberanos. Así que hoy, que es día de la patria venezolana, día también de la patria grande, porque de la victoria de Carabobo salió la victoria y la libertad para cinco naciones y nos sentimos realmente honrados que coincidan estos momentos históricos para nosotros. Nosotros queríamos agradecer que esta vacuna se incorpora al proceso de inmunización y al plan de vacunación de Venezuela. Y hemos suscrito contrato para el suministro de 12 millones de vacunas Agdala que estaremos recibiendo en los próximos meses y que sea el pueblo venezolano que disfrute de esta extraordinaria vacuna que, bueno, goza de una eficacia de las mejores del mundo. Es un triunfo. Es para sentirnos realmente emocionados y alegres de lo que estamos viviendo el día de hoy. No podía ser sino en el día de la batalla de Carabobo. Yo digo que la vacuna Agdala merece el reconocimiento y la condecoración que tuvieron nuestros compatriotas que batallaron en Carabobo. Vencedor en Carabobo para la vacuna Agdala que llega hoy, 24 de junio, a Venezuela a incorporarse a esta fiesta tan significativa para todo nuestro país. Así que, querido embajador Dagoberto Rodríguez, somos hermanos también en apellido, Reynola, todo el equipo de Cuba que está presente acá. Quiero en nombre del presidente Nicolás Maduro agradecer a su país, a su gobierno, a su pueblo tanto amor por Venezuela y que siga la cooperación Cuba-Venezuela imperada en los ideales de Martí, de Bolívar. Aquí están nuestros grandes héroes, nuestras heroínas, inspirados también en la voluntad y el compromiso indeclinable de los comandantes Fidel Castro, del comandante Hugo Chávez que hicieron posible la cooperación Cuba-Venezuela. Bueno, aquí estamos, en esta batalla tremenda por la vida y por la salud de nuestra patria y de la humanidad. Recientemente vimos un artículo, ministra Gabriela, en una prestigiosa revista científica, la revista Lancet, donde allí decía algo que debe llamarnos a la reflexión a todos, el mecanismo COVAX que fue un mecanismo nacido de una hermosa idea de solidaridad para distribuir vacunas a todos los países del mundo, que este proceso de inmunidad, de inmunización se fuese dando de forma equilibrada entre todos los países de los continentes. Bueno, pensábamos que la humanidad vivía su peor pesadilla con la pandemia y resulta ser que podía ser peor y ha sido peor cuando los países ricos han saboteado este mecanismo solidario para distribuir vacunas en el mundo, cuando los países ricos han acaparado, cuando los países ricos pretenden utilizar las vacunas como un instrumento político de chantaje, de extorsión, como ha sido el bloqueo también contra Venezuela, contra Cuba, cuando los recursos que tiene Venezuela líquidos, bloqueados en bancos, no han sido liberados para poder pagar las vacunas, pagar medicamentos, equipamientos. Bueno, aquí está, esa es la expresión del capitalismo, está el alma del capitalismo, que es sencillamente, no es un alma, es desalmada, es bárbara, es salvaje, así que aquí está la verdadera cooperación internacional, la hermandad y la amistad que debemos demostrar y ser ejemplo para otros gobiernos, ojalá algún día llegue la reflexión, pero aquí está Bolívar, lo decía el presidente Nicolás Maduro hace apenas unas horas cuando inaugurábamos el monumento en el campo Carabobo, porque Bolívar cuando logra la victoria en Carabobo no se quedó en Venezuela, porque Bolívar sabía que solos no íbamos a poder, porque es la contradicción y la controversia entre modelos históricos, entre el modelo de dominación, el modelo de dominación de expansión imperialista, como lo constituye el proyecto monroísta de los Estados Unidos de Norteamérica y el proyecto bolivariano de libertad, de independencia y de soberanía. Así que hoy es un día de fiesta, de triunfo para Venezuela, para la patria grande y nosotros seguiremos celebrando como corresponde, con Bolívar, con Martí, aquí entre bolivarianos, celebrando lo que significó lo que pensó Bolívar hace siglos, cuando nos dio la libertad, cuando dijo mis angustias, vivirán en el futuro y nosotros le respondemos a nuestro padre libertador, padre libertador, misión cumplida, estamos resolviendo tus angustias victoriosamente como lo fuiste invicto en Carabobo y nosotros seremos invencibles siempre. Muchísimas gracias. También de la vicepresidenta ejecutiva de la República Delsi Rodríguez y también de Recoberto Rodríguez en representación de Cuba y Venezuela a propósito de lo que ha sido la firma de este acta de recepción de estos fármacos que han arribado al territorio venezolano y que forman parte de un convenio de 12 millones de dosis que estarán arribando para incorporarse a este proceso de inmunización, además un gesto que reivindica esa solidaridad y cooperación entre ambas naciones. Este es el aporte que podemos compartir con ustedes a esta hora y con él retornamos al contacto. Adelante. Gracias. Gracias.